Muy bien, en buena dinámica, en base al trabajo que se realiza en pretemporada durante todas las semanas y destacar el trabajo que hay respecto a la unión de los compañeros nuevos que han venido, la solidaridad que tenemos trabajando y al final la dinámica la hemos hecho positiva e intentar extenderla lo máximo posible. La visita del Racing Santander, que viene el líder, empatado a puntos con nosotros y la verdad es que es un partido que está señalado, cuando sale el calendario, pues mira, saber cuando viene el Racing, cuando va a pasar dinero y con muchas ganas de jugarlo delante de nuestra gente, con nuestra afición, porque en casa somos fuertes y con muchas ganas de disfrutarlo para intentar ganar el partido.